¿Qué pedo bandita? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, que estén teniendo un excelente día Pues bueno, como saben, yo soy Omar, si es que no lo sabían Y bueno, en esta ocasión les traigo un tutorial en el cual, bueno, vamos a ver cómo enviar SMS O en otros términos, o en español, mensajes de texto gratis a cualquier operador Y en todo el mundo totalmente gratis Así que si estás interesado, vámonos con la intro y comencemos Tal vez ustedes digan, no Omar, es que tú nos estás mintiendo y no sé qué Pero la verdad es que es totalmente cierto Bueno, esto es una aportación directamente desde nuestra página web La cual es www.tutelobajas.com Igual el link va a estar en la descripción directamente ¿Ok? Y bueno, sirve y es para cualquier parte del mundo Y vamos a irnos al link Bueno, ya saben, deben de esperar unos 5 segundos Para que así ayuden y nos ayuden en cuestión, bueno, de ver una pequeña cantidad de segundos Viendo la publicidad Bueno, o si ustedes desean acceder directamente Es www.tutelobajas.com Y nos vamos a identificar en la parte superior derecha Donde dice enviar mensajes de texto gratis Igual se los vamos a dejar aquí abajo en la descripción del video Vamos a bajar aquí abajo Para pausar esto Y bueno, aquí como ven nos está diciendo Que debemos de colocar nuestro nombre En este caso voy a colocar Ah, ok Microhack W Bueno, aquí el número de móvil Vamos a colocar los 10 dígitos Ok Vamos a colocar el número Aquí vamos a seleccionar nuestro país Como ven, bueno, son Estados Unidos, Colombia, Chile, etc En este caso es México Y vamos a seleccionar nuestro operador En dado caso de que no esté Simplemente le dan No lo sé No sé lista En mi caso es este Mi operador Y vamos a colocarle Bueno, una vez que ya hayamos colocado Lo que deseamos enviar Como ven son 150 caracteres Pero no importa Porque igual ustedes pueden seguir enviando SMS totalmente gratis desde nuestra página Así que ahora Bueno, vamos a colocar las letras que están aquí abajo Que es Q-A-A-A Vale Esto es para desbloquear el servicio Y vamos a darle en enviar Va a decir enviando Ahora va a decir Estamos enviando tu mensaje Yo aquí tengo mi teléfono ya Ok Y como ven Ya nos ha enviado el mensaje Aquí por esta pantalla Les voy a estar dejando Una captura de mi pantalla De mi celular Para que ustedes vean Que el texto Bueno, como es que se mandó Y todo eso Como ven Bueno, sale primero Suscríbanse al canal De Maestro del Android Microhack Win Gaming, perdón De Ahí va a salir su nombre Y bueno, ahí va a salir Una pequeña publicidad De ellos mismos ¿Vale? Para que Bueno, sus amigos También envíen mensajes Totalmente gratis Y bueno Esto pues Obviamente funciona Verdaderamente Ya lo estuvimos probando Antes de colocarlo Y bueno Esperamos que les sea de utilidad Si les fue de utilidad Bueno Recuerden Dar clic Aquí En donde dice Clic aquí Para apoyarnos Con esto Bueno, ustedes van a ver Una pequeña publicidad Además de que nos ayudan En lo que ustedes Están esperando aquí Con su ayuda Podemos Pues seguir mejorando Nuestro sitio web Bueno Con esto también Nos ayudan A que sigamos aportando A la comunidad Así que bueno Una vez que ya Nos hayan apoyado Si gustan Igual Si no lo desean Muchas gracias Pueden Enviar Otro mensaje Dándole clic aquí Como ven Aquí bueno Podemos seguir usándolo El servicio Y bueno También Si eres de México Te voy a dejar aquí abajo En la descripción Del video Mi video De como hacer Recargas Totalmente gratis En todas las compañías De México Vale Por el momento Nada más es México Estaremos investigando más Y recuerda Que si deseas Más tutoriales Como estos Regálanos Una manita Para arriba También te invitamos A que te suscribas Al canal Si es que no estás suscrito Aquí abajo Hay un botón Que dice Suscribirse Vas y le picas Es totalmente gratis Y te estará avisando Cada vez que subamos Un nuevo video Bueno amigos Yo me despido Soy Omar Gracias por haber visto Este video Cuídense mucho Y nos vemos Hasta la próxima Bye Chau 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 Gracias por ver el video.